Entonces, la siguiente pregunta decía, ¿un problema de decisión es NP? Sí. Entonces, fíjense que ya es un problema de decisión. Es NP? Sí. Entonces, aquí había varias posibilidades. Entonces, aquí vale la pena que yo les cuente cosas que están en los videos, pero que les resumo. Estamos tratando, entonces recuerden, estamos tratando de definir los problemas de decisión que hay entre los decidibles y los indecidibles. Entre los decidibles están los tratables e intratables. Y entonces, ahora que hablamos de esos, presentamos ejemplos de problemas decidibles, como por ejemplo, hallar el camino más corto entre un par de puntos. ¿Ustedes conocen un algoritmo para superar eso? Daí Dijkstra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿y Dijkstra de qué orden es? Dijkstra es de orden, número de vértices por número de aristas. Entonces, ¿cuántas aristas máximos tiene un grafo de N por N? ¿De N? ¿Elementos? N por N aristas, que haya entre cada par de nodos. O sea, N cuadrado. Y N, entonces, da de orden del cubo, máximo. Lo que pasa es que normalmente el número de aristas no es tanto como N cuadrado, entonces es un poquito menos. Digamos, peor de caso, N cubo. Luego, ese es un problema tratable. Pero hay un problema muy parecido, que es hallar el camino más largo, el camino más largo en un grafo. Y resulta que ese problema es intratable. El camino más largo es sin ciclos. Ese es un problema que es que nadie ha encontrado un algoritmo polinomial para superar. Daí Dijkstra es muy fácil. O sea, va bien, el camino más corto es muy fácil, ya Dijkstra es el algoritmo, pero para este nadie ha encontrado un algoritmo. Entonces, fíjense que mostrar que algo es tratable es mostrar el algoritmo. Mire, y este es de orden polinomial. Mostrar que algo es intratable no es tan fácil, porque es mostrar... No puedo decir, es que a mí no se me ocurrió, pero puede que a otro sí. Entonces, puede que yo no sea capaz de mostrar que es tratable, porque a mí no me ocurre un algoritmo rápido, pero puede que a otro sí. Pero intratable significa que a nadie se le puede ocurrir uno rápido. No que a mí no se me ocurre, ni que a ninguno de los que estamos aquí se nos ocurra, sino que a nadie se le puede ocurrir. Es mucho más difícil que probar que algo es tratable. Lo que algo es tratable es que se me ocurrió la respuesta y la prueba es que era de orden polinomial. Pero probar que es intratable es una cosa complicada. Entonces, este, por ejemplo, es el camino más largo. Si pero si hay problema intratable, se puede preguntar a uno si hay un camino más largo. Y cualquiera le puede parecer fácil hallar el camino más largo sin ciclo. Porque uno puede decir, no, pues hallar todos los caminos entre A y B y escojo el que pese más. ¿Listo? Pero ¿cuántos caminos hay entre A y B? Hay un número exponencial de caminos entre A y B. Entonces, ese algoritmo de fuerza gruta no me lo haría tratable, porque tratable es que sea polinomial. Entonces, si hay algoritmos para resolver eso, sí, pero el problema es decidible, claro que es decidible. Pero ¿lo puedo hacer rápido? Nadie lo ha encontrado para eso. Nadie lo ha encontrado rápido. Entonces, los problemas que son difíciles son los que estamos tratando de caracterizar en este curso. Porque los problemas de optimización casi siempre caen por ahí. Otros problemas decidibles era hallar el tour de Euler. El tour de Euler es, dado un grafo, encuentro un camino que recorra cada arista una sola vez. Un ciclo que recorra cada arista una sola vez. Resulta que decidir si un grafo tiene un ciclo dobleviano o no, es fatal. Hay algoritmos para hacer eso. Pero hay otro muy parecido. Pero es diferente, saber si hay un ciclo hamiltoniano. ¿Qué es un ciclo hamiltoniano? Es un ciclo que pasa por todos los nodos. Saber si hay un ciclo que pasa por todos los nodos. O sea, fíjense que el de arriba era saber si había un ciclo que pasaba por todas las aristas. Y el de abajo es saber si hay un ciclo que pasa por todos los nodos. Son muy parecidos. Luego que uno tiene que pasar por todas las aristas y tiene que ser ciclo. Tiene que pasar por todos los nodos y tiene que ser ciclo. Sin repetir nodos. Y el otro sin repetir aristas. Resulta que el primero, hay algoritmos que ya me he encontrado para hacerlo rápido. Para el segundo, nadie ha encontrado algoritmos para hacerlo rápido. Y son problemas que se denuncian muy parecidos. O sea, que es muy fácil uno sentir que algo es fácil y resulta que es difícil. O pensar que algo es difícil y resulta que es fácil. Porque no es el enunciado del problema lo que lo hace difícil. Hay algo más que lo hace difícil. Eso es lo que estamos tratando de buscar en este curso. La pregunta en la que estábamos, que ya me olvidó, era la de SNP. Entonces, Bueno, entonces aprovecho para decirles cuál. Entonces, este curso hemos tratado problemas de optimización. Y ustedes pues, ah, pero ahora nos bajaron la categoría. Nos los bajaron a problemas de decisión. Porque optimizar tenía algo extra en el camino. No era solamente decidir si era 0 o 1, sino encontrar la mejor solución. No solamente saber que sí, pero encuéntenme, digamos, hay un camino entre, encuéntenme el más corto. Cosas de esa necesidad de optimización. Entonces, resulta que los problemas de decisión se pueden resolver llamando muchas veces a un problema de decisión. Por ejemplo, si a mí me dicen, quiero saber el camino más corto entre A y B. ¿Cierto? Ese es un problema de optimización. Un problema de decisión es, ¿habrá un camino entre A y B de tamaño 5? Entonces, me dice, ¿sí o no? Yo le estoy preguntando cuál es el camino más corto. Si no, si hay uno de tamaño 5. Entonces, tengo un nodo con 10, un grafo con 10 nodos. Quiero saber el camino más corto. Y alguien me dice, yo le doy una rutina, que usted le dice el grafo, y le dice el nodo, el A, el B, y le dice de qué tamaño quiere ver. Y yo le digo si sí o si no tiene un nodo, un camino de tamaño. Entonces, yo digo, quiero hallar el camino más corto. Entonces, yo le digo, B, ¿habrá un camino de tamaño 5? Y él me dice, sí. Entonces, yo digo, bueno, entonces ya el más corto debe ser los 5 o menos. Ya no puede ser más. Entonces, después le digo, ¿será que hay un camino de tamaño 3? Y él me dice, no. Entonces, yo digo, uy, pero había uno de 5, no hay uno de 3. Entonces, pregunto, ¿hay uno de 4? Y me dice, sí. Entonces, yo ya sé que hay más cortos de 4. Porque de 3 no hay. De 5 ya había, y de 4, entonces ya digo, ya más pequeño no hay, luego el más corto es de 4. Luego, ¿puedo resolver el problema de hallar el camino más corto? Llamando a varias veces al problema de decisión. ¿Cuántas veces lo he llamado? Entonces, con la idea que les dije, lo llamo logaritmo de n veces. Porque yo empecé con n medios. Y si me decía que sí, entonces me cogía la mitad de ahí. Y así voy llegando. Y el logaritmo de n preguntas al problema de decisión, he logrado resolver mi problema de optimización. Entonces, resolver un problema de optimización, saber qué tan difícil es un problema de optimización, es igual de difícil que resolver el problema de decisión asocial poniéndole un numerito extra. Que es el numerito que yo quiero averiguar. Porque con un número logarítmico de preguntas me averiguo el numerito. Entonces, puedo resolver la dificultad de mis problemas de optimización analizando problemas de decisión. Entonces, los vamos a bajar a problemas de decisión, pero no porque los de optimización sean más difíciles, sino porque los de optimización los puedo resolver que tan difíciles son usando su problema de decisión asocial. ¿Bien? Entonces, estamos en la pregunta de NP, pero NP, ¿qué significa NP? Entre otras cosas, ¿qué significa NP? ¿Se recuerdan de lo que viene? NP, ¿qué significa la N, qué significa la P? Me pueden decir el que quiera. La N es no, y la P es polinomial. Entonces, ¿son no polinomiales? No. Ah, pero dígame. Entonces, ¿qué significa la N y la P? N es el non-deterministic, muy bien. ¿Y la P? Bueno, entonces, NP significa, es un problema no determinístico, por ejemplo, es decir, que se puede resolver con una máquina de Turing no determinística en tiempo polinomial. Pero ese no determinístico le pone le pone un sabor, digamos, un poquito complejo al problema, porque lo que ustedes vieron en Matemáticas Discrutas 2 fue máquinas de Turing determinísticas. Entonces, y de hecho, estas máquinas con las que ustedes trabajan, estos computadores con los que ustedes trabajan, son computadores determinísticos. Son máquinas de Turing determinísticas, más sofisticadas, pero máquinas de Turing determinísticas. Y aquí me está hablando de no determinísticas. ¿Qué es una máquina no determinística? Es una máquina que es capaz de hacer cosas de manera no determinística. Es decir, ¿cómo? Que a una entrada podría dar diferentes salidas. ¿Sí? Y además yo no podría determinar cuál va a dar. Eso es lo que lo va a hacer no determinístico. Pero, ¿para qué le sirve a uno un programa que a una entrada le da diferentes salidas si lo que estamos acostumbrados es a calcular la salida que quiero? No me sirve que me dé diferentes salidas. ¿Sí? Pero entonces fíjense que cuando usted ha trabajado con problemas de optimización normalmente hay muchas soluciones. No solo una. Entonces usted podría decir, ah, no me sirve porque yo le entro un problema de optimización y él me saca una salida que sea una de las soluciones óptimas. Por ejemplo. Pero yo no tengo que determinar cuál me tiene que dar. Me da una de las soluciones óptimas. Yo podría con máquinas no determinísticas modelar este tipo de soluciones. Pero en este curso no vamos a hacer eso. No tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo de máquinas no determinísticas, etcétera. Entonces, pero esas son las máquinas no determinísticas. Máquinas que que llegan a punto donde pueden irse por el lado A o por el lado B y cualquiera y puedes coger no determinísticamente cualquiera de los dos y luego da una respuesta. Entonces, ¿para qué me sirven a mí esas máquinas? Entonces digo, para calcular muchas soluciones. Luego, de alguna manera son como las máquinas que me permitirían hacer un problema de optimización rápido. Ensayo todas las soluciones al tiempo y qué es lo que es polinomial. Es la rama más larga de esa búsqueda. Y entonces, al final uno tendría un árbol que si lo fuera a recorrer por pedacitos sería exponencial. Pero, como la máquina no determinística se va por el lado que es Rupul, entonces lo haría polinomial. Entonces, vamos a decir que esas máquinas como que resuelven más problemas que las máquinas determinísticas. O sea, puede resolver más cosas. Si se comporta determinísticamente solo una cosa, es una máquina determinística. Es una máquina no determinística sin decisiones no determinísticas. O sea, que las máquinas determinísticas de alguna manera son un caso aburrado de las máquinas no determinísticas. Entonces, todo lo que yo puedo resolver con máquinas determinísticas lo puedo resolver con máquinas no determinísticas. Pero con las máquinas no determinísticas puedo resolver más cosas. Entonces, si lo hago en orden polinomial llamo que los problemas que puedo resolver con máquinas no determinísticas en orden polinomial son los problemas NP. Y los problemas P, los problemas que puedo resolver con máquinas determinísticas en orden polinomial. O sea, los tratables. O sea, P y tratables son lo mismo. NP no significa intratable, significa polinomial con una máquina no determinista no significa intratable ni significa no polinomial significa polinomial no determinista eso es lo que va a significar NP, pero pues es difícil de saber que es porque ustedes no han visto una máquina no determinista entonces la clase P son las que se pueden solucionar en tiempo polinomial, entonces cuando uno empieza a dibujar los problemas, los problemas P son los que se pueden resolver en tiempo polinomial y entonces los problemas NP, pues son más que los P porque todos los P son NP pero puede haber problemas NP que no se pueden resolver en tiempo polinomial y entre ellos va a haber unos especiales que son los NP completos que vamos a ver que significan, pero lo más importante es que NP significa lo puedo resolver con una máquina no determinista antiguo polinomial, pero como nosotros no sabemos que es una máquina no determinística entonces les voy a dar una caracterización de NP que no depende de las máquinas no deterministas sino que dice versión alternativa y esto es lo importante de entender para este curso como las máquinas no determinísticas no existen en la realidad entonces hay una alternativa para reconocer problemas en NP entonces se define así la clase NP también y se puede demostrar antes de que lo vamos a hacer la clase NP es aquella cuyos problemas son verificables en tiempo polinomial o sea un problema es NP si se puede verificar el antiguo polinomial por ejemplo el problema de hallar el camino más corto entonces alguien me dice hallar el camino más corto entre ahí B5 eso lo puedo verificar el antiguo polinomial entonces yo digo si por ejemplo hago algo del algoritmo de Dixley que es yo el de polinomial y él me dice que era 3 entonces yo le digo ah entonces usted me dio la respuesta equivocada porque usted me dijo 5 o hago el de Dixley y me dice que era 5 y le digo ah entonces correcta su respuesta la verificativa polinomial porque correr Dixley me demora pero una noción de verificación no va a ser esa la noción de verificación significa que dada una solución y un certificado de tamaño polinomial un certificado de que la solución es correcta de tamaño polinomial yo verifico rápidamente que la solución es correcta entonces en el caso del camino más corto cuando usted yo le digo hay un camino corto de tamaño 5 más corto entonces me dice sí él no me tiene que dar solamente el sí sino me tiene que dar un certificado de eso un certificado por ejemplo es el camino entonces si Dixley se demora polinomial el camino no puede ser más largo si un agrafo tiene N nodos el camino no puede ser más largo de N nodos porque no repite el nodo entonces el tamaño del camino es menor que luego el polinomial es menor que N a la 1 entonces si a mí me dan un camino y me dan el grafo y me dicen si hay un camino de tamaño 5 ¿qué hago yo? pues voy mirando si ese camino es un camino hay arista de aves y debe hacer si desea decir y voy sumando cuántos suman y si al final de ese camino eso suma 5 digo su respuesta es correcta o sea la verifiqué rápidamente entonces un problema se dice NP si se puede verificar en tiempo polinomial verificar lo que significa que dada una solución sí o no y un certificado de esa solución de que que es un certificado que no mide más que polinomial sobre el tamaño de la entrada yo puedo tener un algoritmo que con eso verifica y siempre verifica correctamente si sí y no se deja engañar si no porque alguien quiere decir le voy a engañar voy a decirle que si hay un algoritmo de tamaño 5 si hay un camino de tamaño 5 y pero le voy a pasar un camino le voy a pasar un camino que no es si no es es porque no es de tamaño 5 o porque no es un camino entonces si yo verifico efectivamente que es un camino y que es un más 5 no hay manera que me engañe ¿cómo me está en la manera? ¿qué me puede pasar con un certificado para engañarme? si yo le estoy pidiendo su certificado tiene que ser un camino no hay como engañarme ¿cierto? esa es la idea de verificación entonces volviendo a la pregunta nos demoramos bastante en esta la respuesta correcta ¿cuál sería? para decir que es NP existe esta existe un algoritmo que para cualquier entrada positiva muestra un certificado de tamaño polinomial que se puede verificar correctamente en tiempo polinomial y para cualquier entrada negativa que es una entrada negativa o una entrada para la que la respuesta es no ¿si? no existe un verificado que me engañe que haga que yo la pueda verificar como correcta o sea las positivas tienen verificado tienen certificado las negativas la puede acompañar desde el certificado que quiera ninguno le va a salir para engañarme eso significa y mi verificación yo hace tiempo polinomial entonces en esta sí espero más más ¿cómo se llaman? más errores más difícil y que son importantes las aclaraciones creo la cuatro estarán tantalmente ¿ve? más errores 67% contestaron esta lo cual quiere decir que la mayoría o ha leído o ha visto bien los videos o ha leído todas esas cosas y ha entendido lo que es pero hay buena parte 33% de los que están contestando que no han entendido bien el concepto porque no es un concepto evidentemente fácil porque empezamos por hablar de algo no determinístico ni no me aproponó no me definieron qué significa no determinístico ni cuál es una máquina no determinística entonces y la definición fue una definición como vieron aquí adaptada o sea como alternativa que además tampoco les mostramos de dónde la sacamos solamente de dónde la sacamos pues se puede demostrar que aquí no hay tiempo para hacer eso lo importante aquí es que hay tiempo para entender qué significa verificar el tiempo con un certificado ¿listo? entonces el que volvió a contestar esta pues ya sabemos que es un problema de decisión no más el que contestó esta ya sabemos que eso significa que es tratable no que sea NP el que contestó esta significa que es indecidible que no hay ningún algoritmo que para cualquier entrada tendrá cualquier idea no se puede resolver no se puede decidir y los que contestaron esta significa que no es tratable solo los que contestaron esta contestaron que era NP entonces le pido a los que contestaron a los otros que reflexionen al respecto y que acaten de entender bien ese concepto porque va a ser importante para los que siguen mostrar que algo es NP ¿listo? voy a dejar de grabar ahí esta se me va a larga